Después de una larga espera, he aquí mi respuesta. De este lado le presento la carta de renuncia del Partido Socialista Cristiano. Y de este lado le presento la carta de renuncia del Movimiento Rescate Democrático. Yadira Marte, luego de estas renuncias, no está en apoyo ni alianza con ningún candidato ni institución política. A Yadira Marte la representa la lealtad, los valores, los principios que necesita este país para cambiar. Agradezco a todos los buenos dominicanos que a pesar de todas estas controversias, se han mantenido fieles y firmes a mi persona, lo cual tiene hoy la garantía de mis palabras. Seguiremos luchando juntos como ciudadanos contra todas las malas prácticas del sistema. Por eso señores le digo, gracias a los buenos dominicanos. Que vivan los buenos dominicanos, que viva la República Dominicana.